Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome, ya no hay calor Partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se demora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Estoy enamorado No eres para mí No eres para mí Estar junto a ti es lo que me haces sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz Mi alma se demora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Sin ti no sé cómo vivir Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya ni puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, no aguanto más Y ya no puedo más Yeah, Moreno Chamberlain X-Orbit, Kingdom of Sound You know, hey We're taking it worldwide I told you, illy, illy I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me small Our love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is my son